Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Juerza Adicto, vamos con el episodio número 18 de Hogwarts Legacy Y pues bueno chicos, estamos explorando para subir de nivel, quiero llegar a nivel 15 Para continuar haciendo la misión del amiguito Jackdown, para poder, ¿cómo se llama? Conseguir nuestro set nivel 15 Y pues bueno chicos, vamos a ver, ahorita vamos a explorar Acabo de ver, creo que había como un animalito ahí, me llamó un poquito la atención Vamos a explorar esta zona, miren esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un book duck? ¿Un duck buck? ¿Es un bull duck? ¿Es un perro? Hola amigo, ¿eres agresivo? Ah verga, si este es agresivo Hijo de puta, cálmese, biche bichito, a la verga Este perro está cabrón, eh Ok Es como una rana Es una rana Interesante, eh Ok Uy, amiguito Que te quemas perro ¿A dónde, biche? ¿A dónde, biche? Ah, ¿a dónde asqueroso? Ven, 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 ven Te incendio el culito, hijo de puta Está, está perro este güey, eh Ah, te da 50 de experiencia ¿Qué me estás contando? Este cabrón te da lo mismo que el pinche grandote Ay, no mames Qué raro Bueno, es que digo raro Sí está perrito el vato, eh Está perrillo Está, 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 está dificilón Pero se me hace raro Porque, pues, el grandote Aguanta un verguero Y ese amiguito, pues, aguantaba menos Entonces se me hace raro Que te dé la misma experiencia Que el otro Y era el nivel 15 ambos Entonces Se me hace raro La verdad O sea, me gusta, ¿no? Me gusta Porque yo ahorita lo que quiero Es experiencia Para subir al 15 Así que no me voy a quejar Pero digo No le veo mucha lógica O sea, el gran Y de hecho 50 Ese se me hace una buena cantidad de experiencia Pero creo que el otro El grandote Que derrotamos Creo que ese te tendría que haber dado De 100 de experiencia, chavo Creo que 100 de experiencia Hubiera sido más justo O sea, lo que yo voy Es que se me hace un poquito Y lógico Que ese grandote Que aguanta tantos pinches vergasos Y que está súper más cabrón Te dé 50 O sea, no le veo mucha lógica Y creo que hubiera sido mejor Que diera 100 Debería investigar Se me hubiera hecho mejor Y ese que acabo de derrotar Si está bien Que te des 50 Porque ese si está 2-2 No está tan sencillo Pero tampoco está tan difícil Lo que pasa es que Este juego Cuando es enemigos Uno contra uno No está muy complicado Que digamos También depende mucho De qué clase de ataques tiene Si tiene ataques imparables O parables Porque No sé si ya se dieron cuenta Pero Cuando el enemigo te va a atacar Se te pone una marca en el cuerpo Cuando se pone una marca roja Roja Quiere decir que el ataque es imparable Si pone un ataque Una marca roja Y yo utilizo Protejo El enemigo me va a pegar Entonces si me sale una marca roja Yo tengo que esquivar No lo puedo proteger Si el enemigo Me pone como una marca Tipo como naranja Más o menos Entonces esos son los que puedo yo bloquear Y puedo devolver Y puedo hacer el El otro hechizo De que los aturde Para que lo tomen en cuenta Así es como funciona el juego Hijo de puta Mierda Aquí ya va a estar difícil esto chavo ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque Cuando se te juntan muchos Cuando se te juntan Si se pone complicado Cuando es uno por uno No es tanto peligro Uy, 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 uy No, esto ya me mataron Pero no quiero usar vida No quiero usar vida Vamos a volver a empezar Vamos otra vez No quiero usar vida Esto me lo tengo Me los tengo que pasar Sin que me maten Es más divertido No ponernos el reto Para pasarlo Con la barra que nos dan Sin utilizar vida Les digo Con algunos enemigos Sí, pero de repente En estas zonas Me gusta Y además así se hace Más divertido el juego ¿No? Como que es un poquito Más complicado Y es un poquito Más entretenido El que sea más difícil El que te tengas Que poner serio O sea, que te tengas Que poner concentrado Que te tengas Que poner buzo O sea, eso Es lo divertido A ver, yo creo que Empiezo con esto Yo creo que sí A huevo Ahí está Hijo de puta Es que este Ah Tarda ni nada Ok, 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 ok Ya voy aprendiendo 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 Estos cabrones Que te atacan Así Lo que pasa es que Está chido Porque Hay enemigos Que cuando te ponen La marca Luego, luego Que te ponen la marca Luego, luego Te llega el poder Pero estos compadres Que atacan con el hacha Cuando ponen la marca Tardan en atacar Entonces no son rápidos Ok Entonces Es bueno oírlo ¿Cómo se llama? Es bueno saberlo, ¿no? Es bueno saberlo Y pues aquí Lo importante es eso Chavos Ir aprendiendo Ir aprendiéndote Los timings De los enemigos Ir aprendiendo Cómo pelean Puta, ya me norteé Ya no sé Donde verga es Ahí está ya Ya me norteé Me había norteado Pero ya los encontré El primer enemigo Es fácil Porque lo jalamos Y le hacemos Si sale el combo Y no la cago Es fácil Ok, amigo Vamos Vamos Hijo de puta ¿Te crees muy verga, perro? Muy bien Tres menos ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Que se vengan Y me gusta Porque En este jueguito No sé si ya se dieron cuenta No sé si ya se dieron cuenta Pero Por darles un ejemplo Este jueguito Cuando a ustedes les ganan Cuando pierden Háganse cuenta Que cuando tú le das En reintentar Te dejan en el punto De control anterior Y es como si volvieras Y es como si volvieras a empezar Como si nunca te hubieran matado ¿Esto qué tiene de ventajoso? Que bueno Si yo de repente Entro a este lugar Y me están rompiendo mi madre Si yo me gasto Diez Cinco pociones Y de repente Supongamos que me matan Terminan matándome Bueno Cuando yo vuelvo a jugar Vuelvo a tener mis diez pociones ¿Por qué? Porque la partida Se carga en el anterior Punto de control Como si no te hubieran matado Por lo cual Te devuelven todo Eso Es interesante Porque al final No pierdes las cosas En otros jueguitos Es de que yo me gasté Cinco pociones Y de todos modos Valí verga Y puta Es más frustrante Por eso les digo Que ciertas cositas Están pensadas Como para no frustrar A las personas Ragnarok exige Ragnarok 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 exige Información actualizada Encontraste Eso Repórtate de inmediato O sea A ver Ragnarok Sospecha Que hay más de eso En Feldcroft En Feldcroft No regreses Hasta que encuentres eso Interesante Y como les digo El juego está pensado Para que no resulte frustrante Y si lo entiendo O sea Así es completamente entendible O sea Es un juego Siento yo Que más pensado Para el fan Del universo Harry Potter Que para los mismos jugadores Aún así No digo Que no disfrute uno O sea Aunque no seas fan De Harry Potter Yo no soy fan De Harry Potter Pero el juego Se disfruta mucho Es un juego Muy disfrutable Y a mi me está encantando Vamos a este punto Entonces el juego Créanme Se disfruta Pero de lo lindo Chavo De lo lindo De lo lindo Pero como les digo Si siento yo Que ese sentimiento Es el que me da Que va más pensado En que el fanático Lo disfrute Y ustedes saben Que hay muchos fanáticos Como les digo Que nunca en su vida Tocaron un videojuego Entonces Están pensados Para que ellos puedan Disfrutar el juego Sin frustrarse Incluso la dificultad Más alta Está pensado Para que puedan jugar En la dificultad más alta Y no se frustren tanto Pero aún así Pues si te matan O sea digo Tener la perfección Que nunca te maten Es tampoco Tampoco Pero vaya No está tan jalagreñas Como un Sol Ya saben Como un Dark Sol Como un Elden Ring O sea No te frustras A esos niveles Pero se disfruta mucho Yo estoy disfrutándolo Muchísimo Chavo Se los juro Está increíblemente bien Toma Oh amiguito Como te digo Que te quemaste Tú también perro Y se pese Vamos a recargar Ya tenemos un poquito Oye Oye Estos enemigos Te dan 45 de experiencia No había visto 45 No que chido Que te den 45 Pero es que Están muy Muy No sé Muy sencillitos Yo pensé Que te daban Menos experiencia No verga Pues con razón Estoy subiendo rápido 45 de experiencia No está nada mal Vean otro campamento Chico Aquí debes de haber Más enemigos A huevo Yo ahorita es lo que quiero Yo ando más enfocado En Yo ando enfocado En ir desbloqueando Teletransportadores Pero también ando enfocado En Como se llama En subir de nivel Porque yo quiero llegar A nivel 15 Que es lo que me importa A mi Que vamos a llegar Ya estamos llegando A nivel 15 A partir de nivel 15 Ya me voy a pasar En la otra misión Que raro Está vacío este lugar Solo vencimos A dos enemigos Anteriores A ver Que raro Que esté tan vacío O sea Obviamente va a haber Cofres Chavos Pero Ni ganas Me dan de explorar El lugar Para buscar cofres Y todo ese desmadre ¿Por qué? Porque no los voy a abrir Ya mejor me voy Es que no los voy a abrir Ya saben que ahorita Yo no ando abriendo Mis cofres O sea Los cofres que encuentro Los guardo Los voy a abrir Más adelante Ahorita no No me interesa Abrirlos ahorita ¿Por qué necesito Llegar a nivel 15? Cuando llegue a nivel 15 Me voy a poner Mi set completo Nivel 15 Y yo creo que Me voy a quedar Con mi set completo Nivel 15 Hasta que llegue A nivel 20 Y yo creo que Una vez que llegue A nivel 20 Me consigo Mi set nivel 20 Cada 5 niveles Me voy a ir consiguiendo Un set completo En el nivel 10 Me conseguí Mi set completo Entonces ahorita El siguiente set Me lo voy a conseguir Hasta el nivel 15 Entonces yo creo Que es lo que voy a estar haciendo ¿No? Cada 5 niveles Voy a ir cambiando De set Pero pues ya se la saben Yo estoy jugando De una manera De que yo voy a tratar De conseguir Las mejores piezas Y todo ese desmadre Voy así que voy Voy a ir también Un poquito lento Ah perfecto Estos hongos son los que necesito Para mi poción Herbovitalizante Me gusta Ok Las pisé Para ver si me bajaban vida Pero no No te bajan vida A ver No se si visitar Estas madres Estas cuevitas Ya me están decepcionando Porque Te salen poquitos enemigos Y si te salen cofres Pero te salen pocos enemigos Y pues no se Yo lo que quiero Es subir de nivel A la verga Por el hijo de puta Ah Ah La luz los asusta A los hijos de acá A los hijos de puta Ya lo vi Les asusta la luz Ah No mames ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ober? Ah ¿Qué me estás contando? ¿Y qué hay aquí? ¿No hay nada? Ay Qué troleada Ay Este juego Le encanta trolear a la gente No Me rehúso a creer Que no hay nada No mames ¿Cómo no va a haber nada? Ah no Aquí hay fuego Ok 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 No he dicho nada No he dicho nada Hay un cofre No No lo voy a agarrar Vale verga la vida Vámonos Vámonos de aquí Oh Dejé la bolsita La bolsita La bolsita Voy para allá Creo que dejé una bolsita De dinero Creo que dejé una bolsita Chavos Y desapareció Y valió madre Se perdió mi dinero Creo que había una bolsita Ahí No sé si vi bien O a lo mejor vi mal O sea no sé si vi mal Pero yo curaría Que vi una bolsita Órale desgraciadas Quítense Déjenme pasar Yo insisto Que estas juevitas Tendrían que haberles metido Enemigos Por dios Un enemigo Un triste enemigo De los grandes De los difíciles Que les hubiera costado Que no te quedes Con el cofre Tan 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 fácil Ya soy casi nivel 15 chavos Cuanto me falta Ya soy como 75% No de hecho ya es No si como No como un 80% Bueno tal vez 80% Como un 80% puede ser Entre 75% Y 80% No está mal Ay cabrón Uy Que enemigo Tenemos aquí Uy Me imagino Que es una araña No Oh Si es una araña Ok A tu cachita Las arañitas Están Tan jodidas Bueno Ahora que me acuerdo Las arañitas De nivel 20 Estaban perras Si se acuerdan Cuando hice el episodio De cuando nos fuimos A la cueva Para hacer la misión Del amiguito Jackdown Tuvimos que derrotar Unas arañitas Que eran nivel 40 Nivel 20 Que diga Y estaban muy cabrones A arañita Era como una arañita Jefe Grandota Y esa si estaba difícil De hecho En ese pedacito Me mataron hasta 5 veces O 6 Me mataron bastante Que por cierto Próximamente La vamos a tener Que volver a hacer Porque voy a tener Que volver a pasar La como se llama Voy a tener que volver A empezar con la misión Desde cero Así que vamos a tener Que volver a hacer Esa parte No me pregunten Miren Una prueba del amiguito Merlin Vamos a hacerla Para que no Hasta ahorita No hemos tenido problemas Para las pruebas de Merlin Han sido fáciles Las pruebas de Merlin Hasta ahorita Pero Vamos a ver Una mariposita A ver Con el rebelio Siempre podemos ir buscando Miren Son pilares La pregunta del millón Que tenemos que hacer Con los pilares Luz No pues no Ok Algo tenemos que hacer Con esto Invisible Reparo No 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 se ve Que esté jodida A ver Este si está Este si va a estar duro Algo tengo que hacer Con esto Fíjense que si parece Fíjense que si parece Que le afecta esto Parece que si le afectara Dense cuenta De hecho Se apaga Ya se A ver Ya se Ya se Ya se Se apaga Miren Cuando le tiro esto Se apaga Los luces Lo que a mi se me hace Es que tenemos Varias estatuas Y tenemos que apagarlas En la misma En una orden Específica No se Tengo la sensación Que me da eso Aquí hay otra estatua Tenemos que apagarla En la orden Específica Vamos a ver Tenemos una Tenemos una Tenemos dos De este lado Normalmente Normalmente Son tres Entonces deben de ser Tres pilares Chavos Normalmente Entonces debe de haber Otro pilar Escondido Un poquito De ópalo Porque nunca Se tiene suficiente No tengo Ni puta idea Para que sirve El ópalo Sé que es para Misiones Pero no sé Aquí está Miren No pues no No pues no A ver Es que lo tengo Que apuntar Lo tengo Que señalar Aquí Es que no sé Está medio raro Chavo Está medio raro Porque A ver Y dónde está La otra Esta Una está aquí Y la otra Está aquí Ok Una Dos Y dónde está La otra Ya me tardé Demasiado Ok Aquí está La otra Deben de ser Esas tres Chavo Pero algo Tengo que hacer Con ella Uno Dos Si a huevo Chicos Sonó Si se dieron Cuentas Sonó Si Si Tengo que hacer En menos De tantos Segundos Vamos allá Uno Dos Ah Ya vi Ya vi Es en Es en Es en Es en Es en Orden Es en Orden Es en Orden Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Dense cuenta Le voy a pegar Se escucha como un ruido No No esta vez No le pegué A ver Ok Ok Uno Dos No me pregunten Es que No No controlo bien Este Como se llama No controlo bien Con control Esta madre Estoy acostumbradísimo Estoy acostumbradísimo Al Ya tuvo que haber pasado algo Chavo Habrá otro Habrá otro Habrá un cuarto Habrá otro No Estas madres son de Opalos Son ópalo Ok Un poquito de ópalo No pues ahora si El Merlin Si se la rifo Con esta prueba Lo que sea de cada quien Si se la rifo El hijo de puta Es que yo insisto Que suena Ok Uno Puta edad Ya se me perdió El otro Ya se me perdieron Las otras Ah Don pendejo Ya vi Ok Ok Vamos amigo Vamos amigo Vamos amigo Ok Tengo que Me estoy quedando callado Porque Cuando me acerco Es que suena Ya no suena Chavos Dense cuenta Que suena Ay Don pendejo Ya sé que hay que hacer Ya sé que hay que hacer Ok 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 Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ok Este es primero Cuando me acerco Suena Cuando me acerco Suena A ver También hay que ver Que marcas tiene Mire Ok Ok No pues la verdad No tengo ni idea Chavos Pero el amiguito Merlín Es tan hijo de puta Que Que capaz Que nos está trolleando Y que Estos pilares No tienen nada que ver Para la prueba Es que Dense cuenta Vamos a pegarle Este Este Y ahora Este de acá Pero no tengo ni idea No sé La verdad Es que Esta prueba Si me Si me la complicó Chavos Ahora si que Sorry Que estamos tardando Mucho en este pedacito Pero Pues quiero pasarme Esta Quiero pasarme Esta prueba Yo creo que es con esta habilidad De hecho Porque Se ve Se ve que reacciona A esta habilidad A ver Lo que no entiendo Es porque Hay veces O sea Hay veces Que le pego Hay veces Que le pego Y me O sea Háganse cuenta Que yo aprieto Lo que es la palanca Derecha Y apuntas Señalas al objetivo Y si yo quiero Cambiar de objetivo Rápido A veces No cambia Rápido Y a veces Que si Ah Espérenme Eso es todo Ya entendí Pues no Como que Quitas Como si tuviera Una especie De barrera Como si tuviera Una barrera A lo mejor Y cuando le haces Esa habilidad Se la quitas A lo mejor Necesito Otras habilidades Tu ganas En esta ocasión Amiguito Merlin Tu ganas En esta ocasión No tengo ni idea Que hay que hacer En tu acertijo Ahora si Te la rifaste Con esto Y yo que andaba diciendo Que hasta ahorita No tenía ningún problema Con ninguno De las Merlin Me cae a la hoja El hijo de puta Ahora si Con esta Así de plano Ni idea Chavos Vamos a cargar El fueguito Ya que estamos aquí Ya luego Voy a venir A hacer esta De Merlin Ya luego Con más tiempo Quiero Quiero seguir Quiero seguir Quiero seguir Derrotando enemigos A ver 14 Tengo como 80% Por eso ya no quiero Quedarme aquí Mucho tiempo Porque yo lo que necesito Es subir Mira ahora Tenemos un largo Recorrido Que hacer Un largo Recorrido Vamos a tener Que pasar Déjenme ver Como se llama Este pueblito Vamos a ver Vamos a tener Que pasar Por Irondale Por Irondale Así que vamos Camino A Irondale Que es esto Interesante Vamos a sacar A la palomita Y a ver A donde nos lleva Vamos allá Chicos A Irondale Ya luego Voy a venir A esta zona Para hacer Lo que es La prueba De Merlin No la que me hizo Falta Quiero pensar Que como ya Le puse la malva dulce Ya no tengo Que volver A activarla Pero no sé Si cada vez Que me aleje La tengo Que volver A activar Porque si es así Que hueva Tengo que utilizar Que conseguir Más malva dulce Vámonos de aquí Chicos Después de un rato Pues bastante Fastidioso Y al final Pues valimos Verga No pudimos pasarlo No sé Que hay que hacer También hay que tomar En cuenta Que me hacen falta Tantos pinches Hechizos He aprendido Muy poquito Que a lo mejor En una de esas Necesito utilizar Otro hechizo Y no los que tengo Y lo tengo desactivado Entonces de repente Quedarme en un lugar Tanto tiempo Cuando tal vez Sea otro hechizo Pues como que No es muy lógico Así que mejor Nos vamos Y de mientras Vamos a seguir Matando enemigos En el camino Y seguir subiendo De nivel Ya estoy a nada Chavos De subir de nivel Me hace falta Muy 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 poquito Así que Va a valer la pena Seguir investigando Y a mi me hubiera gustado Pasarme la prueba De Merlin Porque pues ya saben Que las pruebas de Merlin Si te dan experiencia Oh Para la Para la poción De Edurus Ah huevo Aquí más enemigos Wuhuu Ay Dios Ay cabrón No me dijo No me dio tiempo De bloquearlo Ah si pendejo Ah si pendejo Toma Tu cosito Mi mierda Uy Vamos a ver Puta madre Voy a tener que meterme Chavos Primero quiero derrotar A estos enemigos Que son más sencillos De derrotar Porque me tengo que meter Me tengo que meter Para pegarle Al de fuego Ustedes saben Que esos de fuego Pues básicamente Les puedes bajar vida Con ataques de fuego Y el ataque de fuego Que tengo Tengo que estar pegado Al enemigo Puta este Este güey te dispara flechas Que son incubribles Ok amiguito Oh Hijo de puta Ya casi Estos güeyes Son peligrosos Chavos Son peligrosos Perfecto A la verga Aquí si había Un chingo No Uf Uy Uf Muy buena Muy buena Vamos bien Vamos bien Este Esta parte Si estuvo Si estuvo buena Si estuvo buena Si estuvo buena Si está buena Dentro de lo que cabe Si estuvo complicado Si salieron muchos enemigos Siempre dicen lo mismo Vamos amiguito Cámbiale de frase Aunque es verdad Pero pues bueno Vamos a ver Vean esto chicos Vean toda la experiencia Que ya tenemos Ya tenemos más del 90 Que me cuentas Ya no falta nada Otro baúl Lástima Ya estoy a nada De poder cambiar mi equipo Chao Ya quiero tener mi equipo Nivel 15 Obviamente Miren Más o menos Por ahí Yo le calculo Que por lo menos Voy a tener Cada pieza En 46 O 47 De estadística Cada pieza Me tiene que dar 47 Mínimo Yo le calculo Según mi teoría Recuerden Era que al nivel 15 Tu podías vestir equipo Con 47 Mínimo Por lo cual Estamos hablando Que 47 Serían 40 80 120 47 7 14 21 141 De defensa Y 141 De ofensiva Voy a llegar En teoría 141 Y 141 No está mal O sea Ahorita Mi ahorita De defensa Y ofensiva Pues vean Ahorita estoy en 80 78 80 De defensa 78 De ofensiva Y de esa cantidad Vamos a pasar A 141 En ambas En teoría Claro que al final A lo mejor No todas las piezas Vayan a conseguir De 47 Pero Yo le calculo Que Bueno Quiero pensar Que si puedes conseguir Mínimo de 47 Porque recuerden Que en mi cálculo Era que el equipo Nivel 13 Legendario 13 Nos daba Si ¿Cuántos nos daba? 37 Si me acuerdo Que si 37 era Lo mínimo Que yo decía Que nos iba a dar El equipo Y recuerden Que el equipo Nivel 13 Efectivamente Nos puede dar Hasta 38 De hecho Nos puede dar Hasta más De lo que yo pensaba Yo estaba con la idea Que mínimo 37 Y en cambio Nos da 38 ¿Por qué? Porque recuerden Que en uno De los episodios Anteriores Si lo llegaron a ver Recuerden Que me dieron Un equipo Nivel 13 Y me daba 38 Así que ahí se comprobó En ese episodio Comprobé que efectivamente El equipo Te podía dar eso Entonces al final del día Mi teoría Pues no estaba tan mal Ahora lo que si estaba mal Es que yo estaba con la idea También La errónea Idea Que conseguí el equipo Nivel 13 Lo podía conseguir Entre 37 De defensa Y de ofensiva A 42 Y literalmente Me puse a abrir Un putero de veces El cofre Cuando era nivel 13 Y nunca logré conseguir Un equipo legendario Que me diera Más de 38 38 Era lo máximo Que me daban Pero nunca me dieron Más de 38 Por lo cual Ahí fue donde Me di cuenta Que tal vez Estaba un poquito Equivocado O sea Mi teoría No era 100% Cierta Pero como les digo Tampoco iba tan mal Encaminado Porque el mínimo Si se cumplía Por lo cual Quiero pensar Que si el mínimo Si se cumplía Si se cumple Ahorita mi predicción El equipo nivel 15 Me debería de dar De 47 Por lo menos De estadística O sea Es posible Conseguir un equipo No es que Te vaya a dar A huevo Te sale un equipo Nivel 15 Y ya te va a dar 47 No, 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 no Puede que te dé 43, 42 Ok Pero puedes Conseguir Que el equipo Te dé 47 O sea Si eres paciente Y estás haciendo El truquito De cargar La partida Puedes conseguirte Que el equipo Te dé 47 Mínimo Ahora Posiblemente Te pueda dar más No descarto La posibilidad Y por fin Por fin Tenemos una maldita Misión secundaria Ya era Fucking hora Fascinante Realmente fascinante Desearía tener Energía para eso Hola amiguita bonita ¿Cómo estás? Perdón señora Me pareció escuchar Que dijo algo Si, así es De nuevo estoy hablando sola Desde que mi marido murió Descubrí que soy Una gran conversadora Esa amiguita Un placer conocerte Un placer conocerte Señora ¿Sabes? Puede que esto Te interese A los jóvenes Les encantan Estas cosas Mi esposo Solía reflexionar Sobre la misteriosa Estatua A las afueras De nuestra aldea Insistía en que Era un antiguo Rompecabezas Con jarrones Hoy me encontré Con él Cuando tuve Mucha energía Y alargué Mi paseo diario Un poco más De lo habitual Me gustan Los rompecabezas No me gustan Los rompecabezas Un rompecabezas Antiguo Me parece fascinante ¿Ves? Sospechaba Que te interesaría Y espera Que te cuentes Sobre los rumores Acerca de este Rompecabezas En particular Mi esposo Greville Insistía Que resolver Ese rompecabezas Revelaría Un reto mágico De algún tipo Al hombre Todo le intrigaba Estaba por intentar Resolverlo Cuando Se murió ¿Dónde está la estatua? ¿Dónde se encuentra Puedes resolver el rompecabezas? Si no por mí Por la memoria De Greville Esta amiguita Es la clásica 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 Brujita ¿Eh? Porque Hasta el cabello El gorrito Si se dan cuenta Hasta el gorrito O sea No sé No sé Todo 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 La La ¿Cómo se llama? La apariencia De la amiguita Esa brujita clásica Vean esto Un cofre No lo voy a abrir Esto ya nada De llegar A nivel 15 A ver ¿Dónde está La 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 Esa madre Chavo Vamos a buscar Vamos a buscar La estatuita Y pues bueno No estamos muy lejos De aquí A ver Déjeme ver Ya grabé ¿Cómo se llama? Ya cargué El punto De teleport Porque me voy a venir Para acá Si ya lo grabé Ya lo cargué Miren Aquí está Ok Porque Cuando terminemos La esa Voy a tener que regresar A hablar con la amiguita Y Para hacerlo Todo más rápido Y pues bueno Chicos Ya con esto Subimos a nivel 15 Ya vamos a hacer Nivel 15 Chavo Así que el siguiente episodio Continuaríamos Si o si A lo mejor Dura este episodio Un poquito más A lo mejor Llega No sé de repente Cuánto juego Porque yo de repente Pierdo la noción Del tiempo O sea Se los juro Yo empiezo a jugar Y luego no me detengo Hay veces que De repente Duran mis gameplays Hasta poquito tiempo Porque como siempre Tengo que Ando con pendiente De no pasarme de verga Porque es que Si me aloco Luego soy capaz De hacer un gameplay De hasta una hora y media Dos horas Y no me doy cuenta Salta Se los juro Que de repente Grabo gameplays Que yo digo Ha pasado como 40 minutos Yo creo Y de repente Una hora y media Dos horas O sea Pierdo completamente La noción del tiempo Cuando juego Me entretengo mucho Tenemos que romper Veinte jarrones Ok El reto es romper Veinte jarrones Me gusta Me gusta Me gustan Pero me asustan Así es amiguito Vamos allá Está muy bien El juego Porque aunque tú No le pongas El ¿Cómo se llama? O sea Siempre que Que nos pongamos Cerca de un objetivo Que puede ser válido Para ¿Cómo se llama? Que es válido Para poderle pegar Siempre En automático Se pone Y siempre Donde tú dispares ¿Ven? O sea En automático Sin necesidad De que tú aprietes O de que tú andes Moviendo esto Eso me parece Muy interesante Me gusta Porque donde tú tires Sabes que Le vas a pegar Ok Aquí hay Uno más Vamos amiguito Nos hacen falta Y Y este Y está fácil Porque Podemos conseguirlos Con el rebelio ¿Ven? Es lo que les digo O sea Les digo O sea El juego está hecho Para que no te trabes O sea De vez en cuando Si vas a encontrar Alguna cosa Que no sepas mucho Que onda Pero Vean Vean Veinte jarrones Y fue Fue dentro De lo que cabe Fue bastante sencillo Entonces Les digo El juego está hecho Para eso Para que no No te trabes No te andes Complicando la existencia O sea Ustedes saben Los que han visto Mis gameplays Y tal Saben que yo estoy Rependejo Y que luego Yo soy Desesperante Literal Porque estoy Con Ahora sí que Súper mega Despistado Por ratos De repente Ando buscando Algo Que de repente Estén mis Putas narices Y no lo veo Así literal Estoy medio Menso Luego Ustedes lo saben Y en este juego Realmente no siento Que me haya trabado Demasiado Digo ahorita Con lo de Merlin Que no supe Que pedo Pero vaya Son Pocas las veces Que realmente Me Me Batallo En algo Ahorita fue más fácil Y si pide Si fueron las 20 Oh Amiguita Oh Amiguito Que eres Ah Y que prueba Es esta Iniciar batalla Que batalla Tengo miedo Miedo Tengo Tengo miedo Miedo Tengo Vamos a guardar Porque yo En este juego Guardo siempre No me pregunte En este juego Siempre guardo Chavo Siempre que puede Haber riesgo De que algo Salga mal Hay que guardar Siempre Ok ¿Listo? ¿Para qué? ¿Oleada uno? ¡Sí! ¡Ve a tu madre! No fue buena idea Ay no le bajo Ni mierda No mames Hijo de puta Ah si le pego Pero es que es oleada Decía ahí oleada uno Chavo Ne Vámonos de aquí Decía oleada uno No No tiene chiste A ver Manual No la voy a cagar No la voy a cagar Si según yo es acá Si decía oleada uno Entonces Voy a tardar Y soy nivel muy bajo Tengo equipo No tan potente Ahorita todavía O sea Soy nivel bajo Y todavía tengo nivel Más bajo Entonces No Definitivamente No sale rentable Quedarme ahí No tiene mucho caso Así que Ya voy a terminar El gameplay Hasta aquí El episodio Pero primero Vamos a completar La misión Obviamente Vamos a ir con la amiguita Así que Vamos allá Y listo De todos modos La misión en sí No era entrar al combate Y pasarlo No La misión era Hacer el acertijo Y ver qué pasaba Y listo Vámonos Soy un rey venclo Amiguita Soy un rey venclo Listo chico Nivel 15 Alcanzado ¿No me dio una experiencia? A la verga ¿Qué me estás contando? No pinches mames Que no llegué Pues bueno Vámonos Vámonos al siguiente punto Lo rapidongo Ya para dejar el episodio Hasta aquí Ahora sí chavos Ahora sí que sorry Pero necesito subir Al nivel 15 chavos Necesito subir Al nivel 15 Bueno Ahora que lo pienso Ya me puedo ir Porque me dan experiencia Ahora que lo pienso Ya con esto Ya puedo llegar Me dan un poquito De experiencia Al avanzar En la esa madre Y ya dentro De la misión Voy a llegar a nivel 15 Entonces no habría bronca Pero no Quiero ser nivel 15 Así que vamos a Seguir avanzando Aquí dinero A wewe Oh 25 Esas pinches bolsitas Te dan a veces Hasta de una moneda Son miserables Los culeros ahí Pero no Esa bolsita Si te dio 25 Es algo Oh una Miren Una carreta Quien lo quiera A ver si la alcanzo Corro más rápido Yo que la carreta No mames Pero bueno Ya la voy a alcanzar Ah es una carreta Esta es mágica Oh se para Dame un aventón Compas No se desgacho Ah que genialidad Se para la carreta Es carreta Mágica E inteligente Quien lo diría Ok Dinerito Ocho Hay facha De que hay enemigos Por aquí Hay facha De que hay enemigos Por aquí Oh esta amiguita Es para vender Hola ¿Tiene algo a la venta? Hola No es frecuente Ver alumnos de Hogwarts Aquí durante el año escolar Soy Priya Treadwell A tu servicio Y vendo una variedad De artículos de viaje Oh ¿Es usted pariente De Nora Treadwell? Pues si Es mi esposa Ah si Es ella ¿Sabías que se dedica A continuar el trabajo De Merlin? De hecho La conocí Y ella me mostró Su trabajo Ahora también Soy partícipe Ay eso es maravilloso Entonces tú también Debes ser bastante brillante Como sea Espero que pienses En mi cada vez Que necesites Material de viaje Ha sido un placer Conocerte Ahora que lo pienso Esta amiguita Era vendedora ambulante ¿No? Eso nos dijo La otra amiguita Si recuerdan ¿Puedo ver Lo que vende? ¿Qué tiene a la venta? Echemos un vistazo ¿De acuerdo? Oh Me gusta ¿Cuánto vale? 100 monedas No te decepcionarás Ah ¿100 monedas por uno? Ya lo ves amiguita Ya lo ves Y vamos a comprar esto Y pues bueno chicos No vamos Si La amiguita Que nos habló Acerca de las pruebas De Merlin Esa esposa ¿Quién lo diría? Pero esta amiguita La encontramos En diferentes partes Me acuerdo Porque Ah Ah perfecto Lo que necesito Subir de nivel Ah Son dos Son dos De estos grandotes Ah Es que son nivel 20 ¿Qué me estás contando? No sé si Valga la pena Pelear Ok Tu cachito asqueroso ¿Qué me estás contando? A la verga A la verga Lo mandé hasta volar No mames Ah ¿Qué me estás? No Es que no me lo creo No me lo creo Chavos Lo que te baja Esa madre Oh No 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 Definitivamente tengo que agarrar Porque yo lo que quiero Es A la verga Son un chingo Con razón No Yo necesito subir Perfecto Perfecto Vamos 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 amiguito Desmayalo Oh Perfecto A la verga Lo que me bajó Ah Hijo de su puta madre A ver ¿Qué nivel soy? Ya llegué a nivel 15 Chavo Ya tengo lo que necesito Ya tengo lo que necesito No No puedo morir Porque si muero Me regresan Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Ah No Espérenme Ah Por 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 visitar Las zonas Ok Ya me había espantado Si me dieron Lo que pasa es que me quitaron la experiencia Y después me la devolvieron Chavos Y me había espantado Yo dije Oye Pero ¿Por qué me quita la experiencia? Pero no estuvo bien Un vampiro ¿La verga? Ah Este es un mago Pues bueno Vamos a hacer la misión Pero en el siguiente episodio Chico Bueno Ahorita no creo amiguito Vamos a ayudarlo ya después Después si lo vamos a ayudar Chavos Luego vamos a hacer la misión De este compa Cuando queramos subir Pero yo quiero hacer Lo que es mi misión principal Voy a dejar hasta aquí El episodio Y vamos a salir Porque este compa Me va a tardar Amiguito Si te voy a ayudar Pero ahorita no Y pues bueno chicos Vamos a salir Y vamos a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado El gameplay Juegazo Lo vuelvo a recomendar Siempre lo voy a recomendar Muy bueno Vale mucho la pena Vale cada centavo Que vale el juego Realmente es un precio Muy bueno el que tiene Yo quedé bastante encantado Vale 60 dólares Precio mexicano 1200 pesos mexicanos A mi se me hace Un precio excelente La edición La mejor edición Vale eso La edición anterior Vale 50 dólares 1000 pesos mexicanos Entonces 1000 y 1200 La mejor edición O sea Un precio excelente Ya ven que de repente Hay juegos que valen 2500 2100 De hecho Street Fighter 6 Por ejemplo Va a salir en 2100 Y son juegos que son buenos Street Fighter va a ser Un juegazo el 6 Pero al final del día Vale mucho más elevado Entonces este jueguito Por 1200 pesos Fue un juegazo Y como les digo Si se lo acaban despacio Y lo van disfrutando Vale cada centavo Chavos Vale cada centavo Muy buen juego Y pues bueno Espero que les haya gustado Recuerden que en la descripción Tenemos un link Por si quieren apoyar el canal Con alguna donación Eso ayuda bastante Y pues bueno En el siguiente episodio chicos Que vayamos a hacer Vamos a hacer lo que es La misión Del amiguito ¿Cómo se llama? Del amiguito Jatdown Vamos a hacer la misión La del fantasmita Ya saben Tenemos que ayudarle A conseguir las páginas Y pues bueno Ahora si que lo voy a dejar hasta aquí Espero les haya gustado el ejemplo Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa Eso me va a que sea Por favor suscríbanse Recomiendenme Salud a mis amigos También de canal Si les gustan los juegos Que manajamos Que se suscriban Que comenten Que eso es muchísimo Gracias de todo Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video